Quiero alabarte Más y más aún quiero alabarte Más y más aún buscar tu voluntad Tu gracia conocer, quiero alabarte Quiero alabarte Más y más aún quiero alabarte Más y más aún buscar tu voluntad Tu gracia conocer, quiero alabarte Quiero alabarte Más y más aún quiero alabarte Más y más aún buscar tu voluntad Tu gracia conocer, quiero alabarte Las aves del cielo cantan para ti Las bestias del campo reflejan tu poder Quiero yo cantar, quiero levantar Más y más aún buscar tu voluntad Las aves del cielo cantan para ti Las bestias del campo reflejan tu poder Quiero yo cantar, quiero levantar Las aves del cielo cantan para ti Quiero alabarte Quiero alabarte Más y más aún quiero alabarte Más y más aún buscar tu voluntad Tu gracia conocer, tu gracia conocer, quiero alabarte Más y más aún buscar tu voluntad Las aves del cielo cantan para ti Las bestias del campo reflejan tu poder Quiero yo cantar, quiero yo cantar Quiero yo cantar, quiero levantar Mis manos a ti Las aves del cielo cantan para ti Las bestias del campo reflejan tu poder Quiero yo cantar, quiero yo cantar Quiero yo cantar, quiero yo cantar